La prema, oyer, lo tengo ahora silenciado, que parece que le estoy diciendo las cosas a la cara Lo tengo en silencio Un momento abajo, los tres bebés me han salido Vale, ahora lo tengo en silencio Estoy a lo mejor WhatsApp Debajo, con los tres, con los bebés Sí, ya lo sé Bueno, chicos, mirad su caballo Donde está, ¿vale? Lo tengo aquí metido Pero, lo voy a hacer hasta la broma de que Lo voy a matar Así que cogemos carne de cuero de caballo Vale, lo pongo Lo pongo ahora Antes de Antes de que se dé cuenta Me voy a tomar una potencia de invisibilidad La carne, el cuero, 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 cuero Cuero carne, cuero cabelludo Lo voy a gastar Me voy a poner una armadura para que sepa que he sido yo Vale, aunque sea así una rapidita ¿Cómo tú dices así rapidita? Vale, voy para tu casería, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye, te he matado al caballo, ya lo siento A ver, que no me está oyendo Lo tenéis silencio Oye, te he matado al caballo, ya lo siento ¿Por qué? Porque no saltaba ahí Y estaba muy bugueado Mira, ven Está muy bugueado Ven si quieres a despedirte ¿Dónde estás? En tu casa Pero tío, ¿por qué lo matas? A ver, es que... Ya voy para tu casa ahora No, que estoy en mi casa O sea, en tu casa, perdón Ven Ya voy, espera ¿De abajo parece una nube en tu casa? Ya, estoy en el jardín ¿De dónde? ¿Eh? ¿De dónde? De verdad Pero en mi jardín, ¿de dónde? En tu casa Vale Mira, ven Coño, no Ven, oye Rápido Mira, he matado a tu caballo Lo siento, oye Pero no, no saltaba No, no saltaba un pedazo ¿Eh? ¿Por qué te saltas? No sé, es un bugue Oye Oye Que ya lo siento, ¿vale? Pero te lo he matado Porque yo quería Porque yo aquí soy el macho alfa Ah Mira, oye Te lo he matado Mira, aquí está tu montura A ver, es que He intentado saltar y no lo hace acaso Si no me hace caso Tengo que matar ¿No? Mira ¿Qué? ¿Sé como género más 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 estos flacos? No me he importado Ah, sí ¡Qué buena idea! Tampoco petes, ¿no? Pero te los voy a matar ahora Adiós Se me ha comido Con patacas Hola, hola, hola Más estos flacos Más estos flacos Más estos flacos Tampoco petes, ¿no? Yo te lo he matado Ahora vamos con el chat, ¿vale? Ok Se la ha comido Se la ha comido Se la ha comido Se la ha... Es que me lo conté a Jolotes, ¿eh? Joder Yo también haré lo mismo Generaré nuevos hijos de Plain ¡Oh! Si es que el final va a tener Tachukas y hay zorros Por lo menos así Él es lo mejor O назыв profesora Él es lo mejor Así Orule Es que el final va a tener El final va a tener Lo esa En El final va a tener Tachukas 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 A ver qué dice Ay, yo quiero un hijo de blanquí, tío Bueno, es que al final va a petar todo Me he encastrado ¿Qué ha puesto? Ha sido así Uy, ups, porque yo ni te la siento Este es Blanquí, el hijo original Venid aquí Ah, que está jugando entre ellos Ven ¡Se ha puesto grande! Lo habéis visto en directo Muy bien, zorros Blanquí está viendo la llora, es broma Muy bien, ahora vamos a la pata La agonia Muy bien Yo creo Que como ya tengo mis pollos y todos los animales que se pueden haber comido estos zorros Debajo de mi casa va a ser un bioma de zorros ¿Qué os parece? A ver, que debajo de mi casa De mi casa ¡Oh! Me voy a quitar esto La cabeza Ya soy yo, ¿qué va? Muy bien, zorros Muy bien, hombre Sois libres Pues esto va a ser la nueva residencia de zorros ¿Qué os parece? De debajo de mi casa va a haber muchas torres Bueno, voy a poder ir a donde quieran Chicos, en Doria Esta es mi casa flotante de castillo ¿Sabes, no? Pues todo esto Todo lo que veis aquí Todo esto Los árboles Y hasta eso oscuro Me pertenece a mí O sea, eso va a ser Me pertenece a mí, ¿ok? Pero bueno De momento no pongo Vaya ni nada Y si fuese mío Haría un poco así Desplanada A ver, los hijos de plan ¿Qué tío? Quiero hijos de plan ¿Qué tío? Oh, si tenía mejor manos Lo bueno de los toros Es que No son como los Golems O los cerdos Si tú generas muchos cerdos O se despaunean O se quedan Y para siempre Todos apretujados Pero esto es lo bueno De estos Es que se van lejos Se separan Hacen sus grupos ¿Ves? Se van solos Esto está ahí Porque como baje Como ha bajado ahora Se ve como un zorro Oye, si te faltan menos zorros No es mi culpa, ¿ok? Usted dice Y si generó un lobo salvaje En la vida Se comería a los lobos O sea, que con los toros Porque los toros Son muy rápidos Y son muchos ¿Lo pilláis? Lo pillas O sea, lo pillas Vea, vea Se ponen mal Se ponen plan Así Esto es muy bien Esto es muy bien Tranquilos ¡Zorra! Hostia Se genera Se genera Muy bien Esto va a ser El país de los perros Hostia Cuántos Cuántos Endermans Cuántos Endermans Chavul Chavul ¿Qué se oye? Me da mal ¿A son los toros? Digo yo Vale Es un mod Quiero generar Más toros blancos Pero se no han ido A la verga Tío Pero igual Se han spawneado La guache Cheme 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 A tu Pa Pa Esto al final Yo creo que va a ser Una residencia De casas modernas Que vea mi casa Hombre Es proyerno De mi casa Tío Yo creo que está Está lejos De alta Y encima Tiene mil diarios En serio Tiene mil diarios Tiene mil diarios Eh, como que no Es que como que hago un rayo Me hace algo, eh Oye, ¿dónde está hoy, eh? Si se ha ido aquí Ha sido el número, tranquilo Dice Oyer que mi casa parece una nube desde abajo Vamos a comprobarlo Pongámoslo a prueba Eso lo que haremos Pues sí que parece una nube Claro, una nube del Minecraft Está como a la media altura de las nubes Bueno, vamos a mi casa Esto lo voy a tener que hacer Eh, ¿qué hacen? Por aquí Oye, no sabes, es que viví A ver cómo reacciona Pues no estará troleando Oyer y se ha convertido en uno Esa ha ido Oye, no sabes, es que viví ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? No era el aguano Espera aquí, coño Zorrostias Oye, pero ¿Cómo que por aquí, por aquí? Si están todos bien Y no sé lo que pasa ¿Eh? Yo me voy a cagar ¿Qué? Ay, ¿dónde estoy lleno, pero? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás escribiendo, eh? Me desconecto... ¡Arriba! A ver qué le pasa arriba. ¡Pues no hay nada! ¡Arriba, qué hace! ¡Arriba! 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 ¡Hostias! ¡Casco y el liderail! Quiero hablar con esto un segundo... ¡Uy! ¡Tiene un herperzóster! ¡Tienes un herperzóster! ¡Toma, toma, toma! ¡Como que se va! ¡Se va ya! ¡Venga! ¡Venga, vete! ¡Ah! ¡Vete! 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 State lavándolo parcial. ¡Totoy la lavándolo! ¡Y yo también, adiós! Tich, Lin, Am, Peppa, Tich Hola, soy Peppa, Tich Buenas noches